Sí, esta fundación nace en el año 2015, viene a continuar una labor que viene desarrollando una empresa social, que es la empresa social Kenuir, dedicada al fieltro Enesquel, y la fundación lo que viene es a ampliar el panorama de Kenuir, principalmente con los egresados que están en esa empresa social y que están en condiciones de, por ahí, iniciar un oficio. Y la fundación viene a acompañar ese proceso de inserción laboral. Y el fieltro como una herramienta de transformación personal. Cada uno de esos chicos, a través del fieltro, obtienen casi un trabajo. No solo la técnica, sino lo que provoca en cada uno de ellos. El fieltro lo que produce es la parte terapéutica y a la vez una fuente laboral. ¿Cuántas personas tienen ahora trabajando? ¿Cómo llegan a la fundación? ¿Y cómo hace la fundación el seguimiento? Claro, justamente eso te iba a contar. En la empresa social Kenuir hay aproximadamente 20 chicos. Y de ellos, algunos van egresando. En este momento hay 3 emprendedores que están en la fundación. Y la idea es que sean cada vez más. Lo que nosotros acá aprendemos mucho de la técnica. Estas experiencias que trae Julia Rossi, con especialistas de primer nivel, nos permite empezar a arraigar estas técnicas en Patagonia con una calidad. Que es lo que buscamos. Que el fieltro no sea un mero paño intermedio, sino que tenga diseño y que sea de calidad. Por eso estos encuentros son muy ricos por ese motivo. Ahora toca de alguna manera bajar estos conocimientos allí en Esquiel con el resto. Exactamente. Eso es lo que hacemos ahora. Acá somos 4. Dos de la empresa social Kenuir y dos de la fundación. Y entre las 4 lo volcamos, lo transmitimos a todos los demás emprendedores. Bueno, y de esta experiencia en particular, ¿qué es lo que más rescataste? Lo que aprendieron con María. Son varias técnicas puntuales. A nosotros nos sirven porque son muchas técnicas que llevan mucho tiempo de dedicación. Y justamente para las personas que lo van a hacer, para nosotros es ideal. Un trabajo muy minucioso, prolijo y muy aplicable a diversos objetos. Decías que son personas con algún grado de vulnerabilidad. Exactamente, ¿cuál es el cuadro que tienen cada uno de los que integran esta fundación? En la empresa social Kenuir trabaja con personas de problemáticas de salud mental principalmente. Pero la fundación habla de una vulnerabilidad más abierta. Vulnerables en algún momento, por ahí podemos ser todos, en un momento puntual de la vida. Y no solo personas que estén vulnerables principalmente, pero si no, abiertos a todos. El fieltro tiene algo que es muy atractivo y está abierto para todos los que quieran acercarse. Bueno, ¿es como casi tan relajante como el tejido de la abuela o es distinto? Claro, sí. Cada uno le encuentra una afinidad más a uno que a otro. Pero la lana de por sí es amigable, es una fibra natural que atrae. Y yo me animaría a decir que casi es más atrayente que el tejido. A mí particularmente me resulta más atractivo. A mí particularmente me resulta más atractivo.